¿Te imaginas un mundo sin zonas muertas de señal celular? Por la nueva alianza entre Starlink y T-Mobile, esto se convertirá en una realidad más pronto de lo que piensas. Quédate para que conozcas cómo esta tecnología innovadora está a punto de cambiarlo todo. Así que comencemos. Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, sigue avanzando en su ambicioso proyecto Direct to Cell. Recientemente, SpaceX lanzó 42 satélites Starlink, de los cuales 26 están equipados con capacidades Direct to Cell. Esto eleva el total a 168 satélites dedicados a esta nueva red. La asociación exclusiva con T-Mobile en los Estados Unidos promete eliminar las zonas sin cobertura en todo el país para finales de este año. Esto significa que los usuarios de T-Mobile pronto podrán disfrutar de una cobertura móvil continua, incluso en áreas remotas, utilizando sus dispositivos móviles actuales sin necesidad de ningún equipo adicional. Este avance es solo el comienzo, ya que Starlink planea expandir este servicio a otros operadores a nivel mundial, lo que permitirá una conectividad global sin precedentes. Con la suma de estos nuevos satélites, el sueño de la cobertura móvil global y sin interrupciones está cada vez más cerca. Pero usted se preguntará, ¿cómo funciona esta nueva tecnología Direct to Cell? Pues los satélites de Starlink equipados con esta tecnología actúan esencialmente como torres de telefonía celular, pero en el espacio. Estos satélites pueden comunicarse directamente con los teléfonos acá abajo en la tierra, que soportan LTE, ofreciendo servicios de mensajería de texto inicialmente, con planes de expandir a voz y datos más adelante. Aunque los satélites proporcionan la conectividad inicial, esta se enruta a través de las estaciones terrestres de SpaceX y luego a las redes de los operadores asociados como T-Mobile. Esto significa que, aunque la señal inicial proviene del satélite, la infraestructura de T-Mobile se utiliza para complementar la conexión, gestionar la red y proporcionar servicios adicionales. La tecnología Direct to Cell de Starlink no elimina la necesidad de torres de telefonía móvil para 5G o otras comunicaciones. En cambio, complementa la cobertura existente. En áreas donde no hay cobertura 5G o cualquier otra señal celular, los satélites de Starlink pueden proporcionar una alternativa. Sin embargo, para servicios avanzados como 5G, las torres de telefonía móvil siguen siendo cruciales debido a la necesidad de densidad en la red, latencia baja y capacidades de manejo de tráfico que los satélites aún no pueden igualar a nivel global. Hablemos un poco de los circuitos de retroceso. Tradicionalmente, los circuitos de retroceso se refieren a rutas alternativas para la comunicación en caso de fallos en la red, principalmente. Con Starlink, en lugar de depender únicamente de estos circuitos terrestres, se puede considerar que Starlink actúa como un circuito de retroceso en el espacio, proporcionando una ruta alternativa para la comunicación cuando la infraestructura terrestre falla o no esté disponible. En resumen, Starlink con T-Mobile utiliza una combinación de tecnología satelital y terrestre para ofrecer conectividad móvil, aunque los satélites pueden proporcionar una capa adicional de cobertura, especialmente en áreas sin servicio. La red de telefonía móvil de T-Mobile sigue siendo esencial para la gestión de la red y para los servicios que requieren la infraestructura densa y de alta capacidad. Ahora, ¿qué piensas sobre esta nueva tecnología revolucionaria? Deja tus comentarios, suscríbete al canal, dale like al video, compártelo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.